Buenas tardes, ¿cómo están? Acá vamos. Bueno, arquitecta Milagros Angelina, otra vez. Acá les vengo a pasarles el teórico de escuelas filosóficas y su representación en la arquitectura. Es un teórico bastantito largo, así que voy a tratar de sintetizarlo al mínimo, ¿bien? Vamos acá. Vamos a ver. Bueno, perdón. Bueno, esto de escuelas filosóficas, lo más importante es esto, de que es una doctrina en común, un conjunto de filósofos que comparten un movimiento. De igual manera, en todo esto, ¿a nosotros qué no es lo que más nos interesa? Esto, la cosmovisión. ¿Qué hay en esta época? A ver, una manera, ¿qué es esta cosmovisión? Va a ser una manera de ver e interpretar al mundo, o sea, un conjunto de creencias que permiten analizar y reconocer la realidad de una época. Vamos más en detalle. Esto es lo que me interesa. Bien, esto es lo que me está interesando. ¿Cómo pienso hacer esta cosmovisión? Entonces, a partir de eso, ¿cómo pienso, cómo proyecto y cómo construyo? ¿Estamos? Vamos a ver los ejemplos a lo largo de la historia. Tiro esta frase del arquitecto Amancio Williams, un arquitecto argentino. Bueno, la arquitectura es una de las formas más completas en las que una época puede manifestarse, porque es la resultante de dos fuerzas, el espíritu de la época y los recursos con lo que ella cuenta. Bueno, estos dos detalles son muy importantes, los vamos a ir viendo a lo largo del teórico. La idea no es ser una clase de historia, pero dar un pantallazo. Bien, vamos a arrancar en el paleolítico. Muchísimos años atrás, como verán. Entonces, acá abajo, digamos, ¿cómo se lee este teórico? Importante, yo acá abajo, en este sector, yo voy a tener la línea del tiempo, donde siempre, donde está mi carita, digamos, donde está la pantalla, después ustedes revisan el PDF, está el hoy. Entonces, siempre va a estar en proporción, está proporcionada. Pero, ¿qué me interesa esto acá? 50 años antes, 50.000 años antes de Cristo. Entonces, épocas de, o sea, estamos hablando de un hombre nómade, que se asienta en cuevas, un lenguaje oral y gráfico, o sea, los mal llamados artes rupestres, a mí no me gusta, porque la verdad que es un lenguaje, así como respetamos a los jeroglíficos, me parece muy importante respetar también estos grabados en las cuevas. A ver, mi influencia directa va a ser esto, la naturaleza, el instinto, la curiosidad, una economía directamente de caza, pesca y recolección. Vamos a hablar de una organización política pequeña y esta cosmovisión que tanto me importa, el miedo. Bien, hay una película genial en esto que se llama Los Cruz. Les explica muy bien esta situación de me meto al refugio, a la cueva, porque el exterior es tremendo, da mucho miedo. Casi que es muy irónico como hoy en día, con esta situación de pandemia, hemos vuelto a ver a la residencia como un refugio destinado a alojar y proteger. Entonces ya hemos regresado a este paleolítico. A ver, después de esto vamos a tener esta fantástica revolución neolítica, o sea, el gran cambio de paradigma que lo va a hacer, ¿qué cosa? El nacimiento de la agricultura. Bueno, es interesante saber que la agricultura nace por las mujeres que cuando se embarazaban no podían salir a cazar y a pescar y a recolectar, entonces como que descubren esto de las semillas, que empiezan a trabajar las semillas. Por eso se habla de la agricultura, con el término femenino. Entonces se observan las semillas, aparece el nacimiento de la ganadería, los animales que tengo a la vuelta los acorralo y me sirven para aumentar la temperatura del sector, me sirven como comida. Entonces ya no salgo a cazarlos, sino que los tengo acá en un corral. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Todo esto, la agricultura y los corrales. De pronto tenemos el sedentarismo. Bien, este gran cambio de paradigma. Pasamos de un pueblo nómade a un pueblo sedentario. Aparecen esto en las pequeñas aldeas. Entonces, seguimos con esta curiosidad por la naturaleza, pero ya es una curiosidad de cómo dominar esta naturaleza. Aparecen también las primeras revoluciones del lenguaje, donde esta parte gráfica empieza a cobrar ciertos significados más allá de dibujos clásicos. Empiezo a tener un idioma. Seguimos con las pequeñas tribus. Y estamos hablando, esta cosmovisión, de una relación hombre-naturaleza. Ya estamos en dependencia, digamos. El hombre depende de la naturaleza. O sea, depende de la lluvia, depende del buen clima, que se den los cultivos como desea, de que no venga una peste que me le mate los animales. Depende de la naturaleza exclusivamente. Bueno, estamos hablando de esto, un estrecho contacto con el mundo natural. O sea, me armo una aldea para defenderme de la naturaleza que es agresiva. O sea, domino una porción de paisaje, de territorio, y el resto lo dejo ahí porque es peligroso. Pero empiezo a trabajar este territorio. Y aparece en esto, este dato importante, la distancia entre el mundo natural y sus habitantes. O sea, ya empiezo. Antes, en este paleolítico, la gente estaba en contacto con este mundo natural y era ese mundo natural agresivo. Ahora, marco una distancia, ¿bien? Bueno, básicamente, ¿por qué estas primeras civilizaciones surgen a las orillas de los grandes ríos? Necesito agua, chicos. Ahí que necesito agua para tomar. Va a facilitar estas, digamos, este asentamiento de la población, el recurso hídrico, nacen las ciudades, aparece una revolución urbana, y que producen este dato importantísimo. Estos grandes excedentes. Surgen reyes poderosos que controlan la riqueza. O sea, esto es el excedente. Este dato de acá es el que... Vamos, mouse. Acá estamos. Este dato es el que me marca el crecimiento de estas ciudades, esta revolución urbana. Entonces, da el nacimiento de los grandes imperios. Aparecen las leyes para regular la sociedad. Se inventa ya un tipo de escritura y un sistema de cálculo para controlar el pago de impuestos. Sí, básicamente, estábamos hablando ya de... De estas... De Egipto y Mesopotamia. Vamos a ir primero por Mesopotamia. Pero... Pasa esto, ¿bien? Entiendo. Entiendo a los ríos. No solamente los... Tomo el agua, me sirve para riego, para beber. No. Entiendo el río. Entiendo el patrón del río. ¿Qué quiere decir esto? Veamos acá. Cuando yo recibo la inundación y el agua llega a su cauda al máximo, posteriormente baja, y me aparecen los campos de limo, de esta tierra húmeda, rica en nutrientes, que después me sirven para los cultivos. Entonces, termino de cultivar, cosecho todo, tengo para... Tengo para comer y el río vuelve... Uy. Perdón. Y el río vuelve a su caudal. Y es un ciclo. Es un ciclo, pero es de entendimiento, ¿bien? Acá vamos a tener las... Bueno, el ejemplo de Mesopotamia. Quiero que vayan relacionando mucho con las ciudades que ustedes están leyendo. En catástrofes y monstruosidades urbanas. Sé que es un texto que les pidieron en taller. Entonces, vamos a ir relacionando con cada uno de estos pueblos, ¿bien? Entonces, todo esto que estamos hablando recién ocurre acá en Mesopotamia. Aparece un tipo de escritura, ya la producción es especializada, porque entiendo este río. Ya hablamos de ciudades-estado. Pero vamos a esto. La cosmovisión de la naturaleza era la creación y reacción... Era la creación y reacción de los dioses. O sea, todo lo que ocurre por la naturaleza, o sea, esas inundaciones, van a ser producto de un designio divino. Dios me manda una inundación. Entonces, vamos a ver cómo son estas ciudades. Estas ciudades bien marcadas a la orilla de los ríos, bien trabajadas, bien densamente pobladas. Aparece también estas civilizaciones, por ejemplo, la cultiva de Egipto. Vean cómo nos vamos acercando acá en la línea del tiempo. Bien, vamos a tener la cosmovisión y el culto a los muertos. ¿Qué me va a dar esta cosmovisión? Vamos a ver. ¿Cómo pienso? Si yo... Mi culto principal es el tema del culto a los muertos. Mi cosmovisión en este momento es la vida después de la muerte. Voy a proyectar, en base a los recursos que yo tengo, que voy a tener mucha mano de obra esclava, y voy a construir mausoleos, tumbas, elementos gigantescos para alojar estos muertos a los que rindo tanto tributo. ¿Estamos? Vamos a... Trato de ir lo más rápido que puedo. Vamos a esta antigua Grecia, donde ya empezamos a tener la economía de mercado. Estos excedentes me dieron para que yo pueda intercambiar con la gente. O sea, ya empiezo a generar medio de transporte, imagínense. Ya tenemos un lenguaje escrito. Ya tenemos un estudio riguroso de la naturaleza. Ya no solo entendemos el comportamiento de los ríos, también entendemos el de los astros. Va todo más allá. La organización política en ciudades de Estado. Una democracia. La asamblea pública. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de los patrones? Es que donde la facultad de abogacía realmente tomaba el patrón del acrópolis de Atenas por esto, porque era la democracia. La asamblea pública. ¿Cuál es la cosmovisión del momento? Este universo ordenado. Totalmente posible de ser comprendido. Entonces, ¿qué va a ser esto? Digamos, ¿cómo van a ser estas ciudades? La polis griega. Elemento principal y fundamental. Acá, el agora. ¿Qué es el agora? Este espacio vacío. Este espacio vacío que me estructura todo el espacio. Entonces, ¿por qué? Porque mi devoción máxima es esta asamblea. Yo necesito que la gente vote, que la gente... Hay una democracia. Todos tienen que participar. Entonces, tiene que haber un espacio vacío que permita estos rituales. Voy a tener el templo. Vamos más allá del teatro. Bien. Acá a esto quiero llegar. El agora griega. Este espacio vacío que me estructura todo el espacio. El gimnasio, los demás, los demás lugares se desarrollan en torno a esta agora. Es donde se realizan las situaciones de mercado. Pongo acá un ejemplo de una imagen relacionada a esta agora griega. El lugar más importante para la vida del griego. Y como decíamos, hay un entendimiento a la naturaleza. Hay un entendimiento. Aprovecho la montaña, aprovecho la depresión del terreno y el teatro lo acomodo a mi topografía. Entonces, me abrazo de la montaña y mi teatro va a ser en torno a esta topografía que me permitió tener un teatro acá. respeto la naturaleza, la entiendo y a partir de eso construyo. Y bueno, después aparecen estos entendimientos también la estructura trilítica, estos recursos que hablamos de los lugares. Entonces, yo acá tengo una estructura, un mármol espectacular que me da una resistencia, pero una estructura trilítica. o sea, yo tengo elementos verticales que me soportan un elemento horizontal.